Bienvenidos amigos siguientes de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express y en este nuevo año que hayan descubierto todas las mentiras del señor Aniel Loboa, pues este se ha proclamado que había mejorado el país. En relación a su antecesor el señor Lazo y en estas cinco semanas de gobierno que sabemos que son muy pocas pero sin embargo ha logrado bajar los índices de criminalidad, de crímenes violentos y todo el país cuando sabemos que esto no es tan real, le sacan las estadísticas reales y queda descubierto un país tan en la miseria y tan destruido como el que dejó el señor banquero Lazo. Acompáñanos para mostrar todo esto y mucho más, dejarnos un like, comparte el video y suscríbete a YouTube. Con esto veamos la nota. ¿Por qué demuestran el enorme potencial de los jóvenes emprendedores? De que si hay oportunidades para los jóvenes en el Ecuador, de que si hay oportunidades para los jóvenes en esta provincia. Hoy el país es diferente y ustedes jóvenes tienen un papel muy importante Porque al igual que mi gobierno y como yo, tenemos amigos de cambio Desde el primer minuto de gobierno empezamos a ejecutar los objetivos Que nos trazamos en la campaña para construir el nuevo Ecuador Tarea que no ha sido fácil y hemos tenido bastante contra Pero hasta ahora, en estas cinco semanas, puedo decir que hemos tenido un éxito rotundo Cerramos el año con novedades Primero Novita diciendo que se ha reducido un 40% el índice de criminalidad ¿Lazo 2.0? ¿Dónde? ¿Y por qué preocupa esto? Porque, repito, parece que nuevamente la inseguridad es una percepción Y ya vimos lo que pasó con Lazo por seguir diciendo y repitiendo que todo era una percepción Deja de ver Ecoavisa mi pana, deja de verte al Amazonas y ponte a ver las noticias de verdad Conversa con la gente en la calle, mira los asesinatos que ha habido esta semana Mira la realidad de la violencia, los robos y demás ¿Plan Fénix? ¿Dónde? Luego su ministra de gobierno, la señora Palencia, la mexicana Pesora Lewey Dice que debemos dejar de criticar a la policía Y creo que se equivoca señora Porque no criticamos a la policía, los criticamos a ustedes Los incompetentes son ustedes La policía no puede hacer mayor cosa si no tiene armas, equipos, camionetas, chalecos, antibalas Y si, ustedes no se lo han dado todavía Es que recién tienen un mesecito cuando se postularon a la presidencia Entendían que una de las urgencias, emergencias y demás era la inseguridad O no se acuerdan de ese video que le copiaron allá en Topic Donde sacaban Robocops y drones y toda la vaina Lo que prometieron en campaña Ah, era mentira, ¿verdad? Porque sí, dijeron que iba a ser inmediato Y seguimos esperando Y ahora sí, pues no hay tiempo Recién tenemos un mes Claro, una cosa es la campaña, otra cosa es la realidad Guarda tu cartón, yo te lo dije Y entre otras cosas, Ecoavisa ha hecho lo que normalmente debería hacer con cada caso de corrupción Como el gran padrino En el cual solamente un día hablaron de eso y muy por encimita Pues no, del caso metástasis han hablado dos semanas Y todos los días le han dedicado un espacio de tres minutos aproximadamente Al caso metástasis Leyendo chats Donde obviamente hay gente que no les conviene o no les cae bien Como la posta Ahora, pues no Pero con el caso del gran padrino Irónicamente, solo hablaron un día Y lo dijeron como que una red y se acabó Pero lo que tú no sabes, mi querido Saltamontes Es que en Ecoavisa hay una persona que dirige las noticias Esta persona viene de un medio llamado Cuatro Pelagatos Porque no te gusta investigar Y no vas a buscar quienes forman Mientras el señor presidente hace deportes en la playa Con sus guardaespaldas que dan todos sus derechos Créanmelo El Ecuador se cae a pedazos Esa es la realidad Este 2004 arrancamos con los altos índices de muerte Quizás en otro video puedas encontrar Aquí mismo en el canal Que en Durán los muertos siguen Ayer finalizando el año Los muertos seguían también Y aún sabemos Qué va a pasar Ni qué nos va a deparar O hasta cuándo va a ser nuestro último video A lo mejor también seamos víctimas de todo esto La situación es tan color De hormiga Tan jodida Como diríamos vulgarmente Que créanme Que todos estamos en el peligro de atente Pero este presidente sigue sintiendo Que todo está bien Dejamos a tu lado Y comparte este video Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao